Bueno, la verdad es que la música de Máquina tiene un revisto florea, florea, pero tiene un gran negocio y narra lo que tiene el coro de Máquina y lo mismo en Máquina, que estaba en la gente y estaba así, ya más bien a partir Bueno, el caso de que Máquina está siempre en relación a la mitología y de historia y no necesita mucho más para que no existe un verdadero portal y de inspiración para los viajeros en general o para estatizar todos los otros pero hoy en la mañana es que la música de Máquina es que la música de Máquina es que la música de Máquina y va a empezar con la gente y a la gente me ha dado con la música de Máquina y la música de Máquina y la música de Máquina a mí me habría tratado de salir con la mano por hacer más elevación que esta morada y eso va a conocer el video con la gente de Máquina y la música de Máquina es mainly la antigua que te quemaba gracias a Máquina a explicación por tabii del mundo que mira de otro trading Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero desde fuera No hay cosa Pero esto lo van a mirar Me lo voy a sacar ya de encima que estoy cansado Me voy a despedir Le digo que me voy a ver Y que el problema es que ya no se que voy a ver Que hago Son las 8 y 9 Oh, yes So Let me see En paridad Que no No doy pie con bola esta semana Es que Strangerie of Life No, porque solo por la No hay sesión No, porque debe ser doblada ¿No? ¿Y dónde la hacen ¿No la harán subtitulada Ningún día? Que cosas más raras Y que igual harán subtitulada Ah, con el Strangerie of Life Y el maestro Y la otra Aquí eres más Déjame ver Es más Yo sé No, porque así Incluyamos No, porque así No, porque 때� Y ya está. Y ya está. A ver si pelean otra vez. Ya saben ustedes que son sin vivir de emociones. Gatunense, gatunense, gatuncina, gatunciera y financiera. Otras historias son posibles. Que no dejen que te cuenten otras. Y con la esperanza del voto de mañana en su municipio más cercano. Que tengan ustedes empadronados. Háganme el favor de votar. Pensar que quieren. O ser en blanco. O si no votan, piensen que no votan. Pero porque no votan. Etcétera. Un poquito de reflexión democrática. Tenga buena jornada electoral. Mucho beso. Aquí hay. Pone 7.43. No sé qué pasó. Un día a las 7.43. Y con esto hay un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Mira. Ahora son las 8. Y 10. Y 12. Maravilloso. Que no he visto si me hacen las sirenitas. Yo lo que me gustaría es de ver las sirenitas. A mí me gustaría de ver las sirenitas. Pues no. Ah, en 3D. No, en 3D no la quiero ver tampoco. Bueno. O sí. Las sirenitas en 3D. Pues maravilloso, ¿no? Quizás. Ah, la hacen un día las sirenitas. Escúchame. El jueves. El emesía. El emesía. Mense. Only rules. And I can't help falling in love with you. My heart. I can't help fall in love with you. ¡Gracias! 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 Tenemos que hacer alguna canción Yo lo denoto Yo lo denoto Vamos a buscar Falling in Love Hay que buscar las alternativas Esa me encanta No sé por qué lo voy haciendo Me sale mal Vamos a hacer esta Así que creo que no lo hemos hecho nunca Así en verdad no No creo que no lo hemos hecho No lo hemos hecho Y sí que está bien Porque hoy va a ser el primer capítulo Que tendréis la conversación de bajos Tendréis la conversación de bajos No, moral no Yo la quiero con karaokes No, moral no No, moral no No, moral no No, moral no Ya estamos aquí Dios míos No, moral no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atentos. 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 No, I won't do anything for her But I won't do that Gotcha Qué mal lo hemos hecho, qué mal lo hemos hecho No, no, no No hay que no, no hay ninguna I'm sorry Para estudiar mientras trabajas Para hacer lo que te gusta Para hacerlo porque es lo que buscas Para convertirlo Bueno, venga, vamos a selecta ¿Cuánto horas llevamos? Media horas 36, perfecto Hay que acabar con un poco Arribas No, no, no hay ninguna Pero no hay ninguna Adiós No, 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 no No matter how hard I try You keep pushing me aside And I can't break you There's no talking to you It's so sad that you're living It takes time to believe But after all it's sad and dark You're gonna beat the lonely one Do you believe in life after love? I can feel something inside of me Say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside of me Say I really don't think you're strong enough, no What am I supposed to do? Sit around and wait for you Well I can do that And there's no turning back I need time to move on I need love to feel strong Cause I have time to think it through Or maybe I'm too good to you Do you believe in love after life? I can feel something inside of me Say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? Do you believe in life after love? I can feel something inside of me Say I really don't think you're strong enough, no Well I know that I get through this Cause I know that I'm strong enough, no And I don't need you anymore Oh I don't need you anymore I don't need you anymore No, I don't need you anymore No, I don't need you anymore Do you believe in life after love? I can feel something inside of me Say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside of me Say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside of me Say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside of me Say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? After love, after love Believe in love, it's a love, after love I believe Vale, già ta, si, già ta che già mi tolgo che ho in sal Un quattro e quarto d'ora praticamente Feliz Navidad Feliz Navidad, mi raffiero, Feliz Maggio, vale? Maggio 27, verso sabato Avua, ci pui se Gracias por ver el video.